¿Qué manos cantas, hija? Les voy a cantar una cumbia Para mover el esqueleto ¡Ven! Cuando me miró, yo temblando lo miré Cuando se acercó, yo sin habla me quedé Salga de la cama, enseguida me ordenó Yo lo voy a decir y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Se desmayó Ven y ven y ven ladrón Se lo ve Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Ay, pero ven, 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 ven ladrón Se lo ve Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Cuando me miró, yo temblando lo miré Cuando se acercó, yo sin habla me quedé Salga de la cama, enseguida me ordenó Yo lo voy a decir y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Se desmayó Ven y ven y ven y ven ladrón Se lo ve Pero ven y ven y ven a robarme a mí Pero ven, 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 ven ladrón Se lo ve Pero ven y ven y ven a robarme a mí Venir, venir, buen ladrón se me ve Pero venir, venir, ven a robarme a mí Pero venir, venir, el ladrón se lo ve Pero venir, venir, ven a robarme a mí Eh, 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 eh Ahí está ese famoso ladrón Bonito, bonito que lo canta Un estilo, un estilo encuentro en esta chica Bianca Le agradecemos mucho el que haya estado con nosotros Y, por favor, ven a robarme a mí